Oye, pues esto es interesante, ¿no? Porque esto ya prácticamente nos confirma también la aparición de nuestro querido banner rico, 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 ¿no? De nuestro querido banner rico, rico, rico de 900 tiradas, 999 tiradas, donde podremos votar por los magos y nosotros elegimos cuáles son los más tochos, ¿no? Nosotros elegimos cuáles son los más tochos. No, amigos, si pasa me me dudé. Mi cuenta estaba farmeando, ahora no puedo. Cuando termine. Pero bueno, aquí está. Aquí está, aquí está. Rellenar esta encuesta porque os lleváis lo que estáis viendo por aquí. No es la gran cosa, la verdad. No sé si esto lo subiré en formato de short o en formato de vídeo. Imagino que lo subiré en formato de vídeo. Y evidentemente hacerlo porque es una recompensa pocha, porque es una recompensa pocha. Ya podrían darnos un par de tickets. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. Aquí ponéis vuestra ID. Ya sabéis que lo podéis buscar en vuestro menú. Vuestro servidor, evidentemente. No pongáis otro servidor. Me parece XD que en un servidor de global como tal, en el servidor global como tal haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 servidores. Es un poco puto XD. Me gustaría que no fuese así, pero tristemente es lo que hay. Y tienes que poner tu ID de Discord. Me va a tocar poner cosas, ¿no? A ver. Quiero comprobar. Efectivamente, puedo pasármela por los cojones. Vale. ¿Cuál es tu mago masculino favorito? Pero qué cosa más rara es esta. También te digo. Pero si aquí hay personajes que no han salido. Geldre. Por la carísima. La reina de las brujas. Por la carísima. ¿Pero esta gente? ¿Hola? ¿Cuál es tu estilo de traje favorito de Black Clover Mobile? Yo creo que todos lo sabemos. Swimsuit. Efectivamente. Best Combination. La verdad es que no soy yo mucho de combinaciones de ataques. Evidentemente yo creo que... Fuego de León con Nozzle. Es definitivamente la mejor. Mejor pareja. Yo soy de hasta Inoel. Lo siento mucho. Tu set favorito. Como si me supiese los nombres. ¿Cuál me gusta más? La exploración de la cueva. La exploración de la cueva. Definitivamente. Hablanos del mago que te gustaría ver en el juego. Grey, Zora, Henry, Secre, August, Kira, Clover. No, por favor, nunca. Gracias. Este no sé quién es. No voy a mentir. No me acuerdo de Comportaport. Tampoco sé quién es Hamon Caseus. Imagino que algunos de estos serán simplemente personajes que aparecen en... Personajes que aparecen en esto. O sea, que es Nero, ¿no? ¿O la he liado yo? ¿O la he liado yo? Mami 2. Mami 2. Uf. ¿Me pueden dejar votar a varios? Por favor. ¿Me pueden dejar votar a varios? ¿Estos son los de las pelis? ¿Sí, no? Estos son los de la peli, ¿no? Oye, que los tengan en cuenta me mola. Qué bien. Pues evidentemente se vota 100% a la señorita del ajedrez, ¿eh? 100%. Y si no votáis a la señorita del ajedrez, es que vuestra sexualidad está bastante hecha una mierda, diría yo, ¿no? Háblanos del personaje SR o R que más te llame la atención o que más destaque. A ver, evidentemente Finral yo creo que es el mejor. Na gana de lo me voy. Sale el... ¿Cómo se llama? El demonio de las palabras. ¿Cómo se llamaba el demonio de las palabras? No está aquí, ¿no? Es que no me acuerdo de los nombres, lo siento mucho. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Tagle. Pues no está aquí, ¿no? No, no está. Pero bueno, para eso está el otro, ¿no? En cualquier caso, me llama la atención. Eso se lo podrían poner como bosses, la verdad. Pero sí que me gustaría que fuesen personajes jugables. Best Supporting Feature. Single gameplay. Háblanos de tu mecánica favorita del juego. No te sabría decir cuál es mi favorita porque no puedo poner speed. Efectivamente. Sí, efectivamente. Efectivamente. Cock de una. A ver, si hay summon. Evidentemente es lo más interesante, ¿no? Creo yo. Pero creo que no hay summon como tal. Pescar es divertido, también te digo, ¿eh? ¿Dónde está esa encuesta? Os la pongo por aquí. No, esto es otra cosa. Espérate. Te la habían puesto antes por aquí. Aquí está. Ahí la tienes. Vale. Mejor boss. Boss más interesante. De nuevo, a estos no hemos llegado. El último que hemos matado ha sido este, ¿no? Diría que sí. Porque a Mariela no hemos llegado. Sí, es este. Este es el último que hemos matado. Pues el boss... El boss que más me costó, creo que fue... Creo que fue Raves, ¿no? Creo que sí que fue Raves. Pero bueno. Dicen que hablemos de nuestro boss favorito. O villano favorito, ¿no? Beto. ¡Uh! Háblanos de tu temática de personajes favorita por la que más estarías excitado, ¿no? ¡Bunny Girl Outfits! ¡Oh, Dios mío! Estoy rodeado de pajas. Estoy rodeado de pajas. A ver. Trajes tradicionales japoneses. Kimonos. Eh... Hip-hop. Trajes tradicionales chinos. Chin-chen-hon-chi. Lo por aquí. Chin-chen-hon. Mirad. Chin-chen-hon-chi. Noble europeo. Toma. German style. Tradicional coreano. Toma. Los trajes. Ojo, cuidado con los trajes. Hay un personaje con traje por aquí, que es la Charlotte. Que hay que pagar para que te lo den. Pero bueno. Te lo dan directamente con que pagues un eurillo. Jesús. Mitología japonesa. Esto está... Esto es interesante, ¿no? Mitología griega. Interesante también. Mitología china. Cyberpunk. Steampunk. Año nuevo chino. Navidad. O Bunny Girl Outfits. Es que va a salir esto 100%. 100%. 100%. Seguro. Porque sois unos guarros. ¿Cuántas partes tiene esta encuesta? Que no he puesto mi ID. No sé cuál es. No quiero seguir más para adelante. Se acaba ahí. Pues entonces no la voy a poner más. Oye, pues está chula la encuesta, ¿eh? Sobre todo esta última parte. A mí es que lo que me deja excitado para el final... Me mola. Me llama la atención. Me llama la atención. Pues ya sabéis. Realizar la encuesta. Que es esta mina gratis. Y... Y no cuesta absolutamente nada. ¡A darle caña! De aquí no sé. Es que de aquí no sé si saldrá. Pero es que mira. Ya está por aquí el Blackasta, ¿eh? Que mirad el Blackasta. Ya está aquí. O sea, que... Es que no nos están intentando esconder nada. Yo creo que se les habrá escapado. Yo creo que ni siquiera se han dado cuenta de que han puesto aquí al Blackasta. Pero bueno. Es irrelevante.